¿Has reflexionado lo que significa reflexionar? ¿Sabes cuán importante es que dediques tiempo para la reflexión, independientemente de lo que te dediques? Soy Glafira Rocha y en esta sesión me gustaría compartirte una herramienta muy poderosa que está relacionada con la reflexión. Estamos en días en los que puedes tomarte incluso un poco de tiempo para poder llevar una reflexión. ¿Pero qué significa reflexionar? O sea, piensa en la palabra reflexión, flexionarte de vuelta, es decir, volver hacia ti mismo. Reflexión significa acción de reflejar. ¿Pero a quién estás reflejando si no es a ti mismo? A eso es a lo que te quiero invitar, a que te tomes a lo largo del día, independientemente que estés de vacaciones, que estés en la playa, que estés con la familia, a que dediques unos minutos a reflexionarte. ¿Qué significa reflexionarte? Que de alguna manera voltees a verte hacia ti mismo, voltees tu mirada hacia ti para ver cómo te has construido, qué has hecho de ti, quién es este personaje que está frente a ti. Ese personaje que tú has construido con tu pasado, con tu presente y por supuesto con tus proyecciones a futuro. Yo estoy aquí frente a ti porque de alguna manera me estoy construyendo, reconstruyendo. Entonces a lo que te estoy invitando es a que reflexiones unos minutos sobre este personaje que eres, pero no solo sobre eso, sino algún problema que tú tengas o algo que desees. E incluso la reflexión también es necesaria para un escritor, porque un escritor tiene de alguna manera obligada que detenerse a voltear hacia sí mismo para saber cómo está construyendo sus personajes. Reflexionar es tomarse un tiempo para ti. Ni siquiera puede ser tanto, 10, 15 minutos. Ahora, si a eso tú le agregas, la escritura es una doble reflexión. Entonces estás haciendo una re-reflexión. ¿Por qué? Porque primero, si tú te colocas como una persona reflexiva, es decir, que está pensando sobre lo que le acontece, sobre sí mismo, para resolver algún problema que tenga. Y a esto le añades el proceso de la escritura, entonces estás de alguna manera reafirmando y teniendo mucha más claridad mental. ¿Cómo vas a reflexionar? Lo que yo te voy a pedir o lo que yo te voy a invitar en esta ocasión es a una imaginación creativa. En otros programas ya te he hablado sobre la imaginación creativa. Aquí te voy a dejar el link para que más o menos puedas darte una idea de lo que se trata una imaginación creativa. Para reflexionar entonces en estos días, solo te voy a pedir que por unos minutos te coloques en una postura con tu espalda recta. Lo más recta que puedas. Yo en este momento estoy en un cojín de meditación y este cojín de meditación a mí me da la facilidad y la felicidad también de poder colocarme en una postura correcta. Porque mi espalda está lo suficientemente recta. Si tú tienes un cojín de meditación o cualquier cojín, simplemente colócate lo más que puedas en la orilla del cojín para que tus rodillas puedan pegar en el piso. ¿Sí? En este caso las mismas están pegando tanto porque traigo zapatos. Pero la idea es que tus rodillas peguen al piso. Sin embargo, si tú no puedes, no te preocupes. Simplemente toma una silla y que tu espalda esté recta. Aquí el tip es que tu espalda esté lo suficientemente recta para que estés oxigenando correctamente. Una vez que ya tengas esta postura, simplemente entra en tu espacio interno. Y la manera de entrar en tu espacio interno es cerrando los ojos. Cuando ya de alguna manera tienes mucha práctica en el proceso introspectivo, entonces no es necesario que cierres los ojos. Incluso si te está dando sueño, es recomendable que abras los ojos para que la luz entre y no te dé somnolencia. Si tú ya tienes tu postura, te voy a pedir que cierres tus ojos, que te concentres en tu respiración y que imagines que estás frente a ti en la misma postura, como si se desdoblara una parte de ti que es idéntica a ti mismo, a ti mismo. Imagina, Glafira está frente a mí, estoy incluso tocando sus rodillas, está en la misma postura que yo, lleva la misma ropa igual que yo, tú haz lo mismo. Imagina cómo te desdoblas de ti mismo y tienes a tu yo frente a ti. Nómbralo como tú mismo, tú misma te llamas. Y es importante que lo observes a los ojos. Todo esto a través del ojo de tu imaginación. Estás frente a ti mismo, frente a ti misma. Respirando lentamente, tomando el aire que te ofrece el universo, oxigenando tus pulmones y observándote. ¿Qué descubres de ti mismo, de ti misma? Tómate unos segundos para observarte, para hacer esta reflexión, para reflejarte. Estás frente a un espejo viviente. Los mismos movimientos que tú haces, hace ese doble tuyo. Te voy a pedir que entables un diálogo con ese desdoblamiento. Pregúntale primero, ¿cómo está? Y tómate unos segundos para escucharle, para escucharlo. Si hay algo que le preocupa, entonces pregúntale, ¿qué tendrías que hacer tú para resolver ese conflicto, ese problema? Y espere una respuesta. Tómate el tiempo necesario, sin prisas, respirando lo más profundamente posible. Y escucha. Escúchate. 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 Ahora que te he dado la respuesta, toma a tu doble de las manos, como si realmente estuviera ahí. Siéntelo. Siente sus manos. Si tienes más preguntas, puedes hacerlas a esta parte de ti, a este reflejo tuyo. Escúchate. Hazle más preguntas. Hazle más preguntas. Escúchalo, escúchalo. Es. 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 Sigue respirando profundamente. Tú puedes durar el tiempo que lo necesites. Cuando estés listo, lista, toma un respiro profundo y abre tus ojos. Estás reflexionando. Realmente a través de esta imaginación creativa pudiste ver tu reflejo, no solo verlo, sino dialogar, sino escucharlo. Este es un pequeño ejercicio que te puede servir para entrar en el proceso de reflexión. Lo que yo te recomiendo es que después de que termines esto, escribas tu experiencia. Pero más allá de seguir el diálogo con ese desdoblamiento, lo que yo te pediría es cómo te percibiste. Que escribas tu experiencia. Y nuevamente vas a reflexionar, pero sobre lo que ya acaba de ocurrir. Vas a reflexionar sobre tu reflexión. Una vez que hayas escrito, te pido que dejes descansar un poco esa escritura. Ya que haya descansado incluso un día, dos días, vuelve a leerlo. Y a lo mejor te vas a sorprender de lo que puedes encontrar ahí. Espero que esta herramienta sobre la reflexión te funcione. Déjame tus comentarios. Suscríbete al canal. Suscríbete a la página del canal para estarte enviando también imaginaciones creativas para otras circunstancias. Espero que esto sea de tu agrado. Y no olvides, por supuesto, escribir tu vida y vivirlo. Gracias. 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 Gracias.